¡Buenos días! Estoy en el pueblo y de esta guisa, así como un poco arreglada. Esta mañana, pues voy a apagar la luz del baño que me la da 11 días. Esta mañana hemos tenido en el cole de Emma una procesión que han hecho de Semana Santa súper graciosa. Muy guay, ha sido muy guay. Iba a ver tía de mantilla igual que el año pasado, que a mí no me hace mucha gracia que las niñas se visten de mantilla, pero bueno. Bueno, iba para el cole y ella estaba feliz y han hecho una procesión muy graciosa. Y luego tenían un desayuno, no con los papás y las mamás, sino con los abuelos, que me ha encantado la verdad, me ha encantado eso. Tenían un desayuno típico de Semana Santa y solo se podían quedar los abuelos. Así que se han quedado allí con ella. Ella estaba pletórica de enseñarle su cole a sus abuelos y feliz de la vida. Y los abuelos, imagínate, pletóricos también, así que han estado allí. Ahora voy a llamar a mi madre a ver qué tal ha ido. Y yo me he venido al pueblo, aquí estoy, acabo de llegar ahora mismo. Está el día como nubladillo, mucho más aquí que en Sevilla, no sé por qué. Pero me he venido porque hoy me llega el pedido del vestidor de Ikea. Me llega el pedido con todo esto del vestidor, todos los módulos del vestidor y la cómoda. Así que voy a ponerme ropa de faena, voy a quitarme la chaquetita y la ropa y me voy a poner una ropa cómoda, que en realidad no me traigo nada. Pero yo creo que aquí tendré seguro algo, tengo que tener seguro. Porque esta tarde además he quedado para tomar café con un amigo y me pondré esto mismo. Así que voy a quitarme la ropa para no mancharme mucho. Voy a vaciar el vestidor, voy a intentar dejarlo vacío, voy a mantenerlo todo en mi habitación. Y voy a intentar dejarlo vacío, que me suban todas las cosas ahí. Y el montador, hoy es miércoles, el montador viene el lunes. Así que, bueno, la cómoda la voy a montar yo, entre otras cosas, porque me encanta montar muebles. Yo quería montar vestidor. Pero me parecía que eran demasiado grandes los tableros y igual no sé si fijarlos a la pared, porque incluía en el montaje, incluye también el fijarlo a la pared. No sé si lo fijaré o no. No soy yo muy partidaria de fijarlo, pero no sé. Bueno, ahí me está llamando mi madre. Voy a ver qué tal ha ido el ser desayuno con los abuelos. Y ahora sigo contando. Bueno, nada, que todo es muy bien. ¿Qué otra cosa os iba a decir? Que se supone que los que me traen... Bueno, eso es otra. Yo he quedado esta tarde para tomar café a las 6 y no sé si me va a dar tiempo, porque no sé a qué hora, porque no me han dicho a qué hora me traen lo del vestidor. Yo le he dicho que no vivía aquí y le digo, avísadme con tiempo porque no vivo en esa casa. Igual tengo que ir expresamente para... Y como tenía esta mañana lo del cole de la niña, que no me lo quería perder, digo, espero que no me vengan temprano. Digo, vamos, yo sabía que temprano no iban a venir, porque mientras carga la mercancía, tu rollo, sabía que temprano no iban a venir. Pero le dejé dicho a la señora del transporte que me llamasen una hora antes para que me diese tiempo a venir, si no estaba aquí. Ya estoy aquí y todavía no me han llamado, o sea que más de una hora van a tardar, supongo. Otra cosa es que la señora anotase bien en el papel, que porque estaba haciendo 10.000 cosas a la vez, y no sé si se acordó de anotar en el papel que me llamasen una hora antes. Pero bueno, de momento no me han llamado y yo estoy aquí y no ha venido nadie todavía, así que voy a preparar otra cosa. Voy a sacarme comida, creo, porque son como las 11 de la mañana, o qué hora es, las 12 menos 20, y como me da la hora de comer, ya me va a dar la hora de comer aquí, así que voy a sacarme algo de comer. Por cierto, otra cosa que os quería decir, os voy a enseñar las cositas tonterías que compré en Ikea el otro día, aparte del vestidor, no sé por qué me pongo tan cerca. Cosas que cogí el otro día en Ikea, aparte de las cosas del vestidor, y ayer fuimos a Lash, es que no paro de olerme las manos, que me huele espectacular. Ayer fuimos a Lash porque, sabéis que a mí me encanta Lash, me encantan las bombas de baño, pero es que mi niña ha salido a mí y flipa con las bombas de baño, de hecho es que se quiere poner como 5 o 6 bombas seguidas, y le he dicho, vamos a ver, de una en una, una bomba por baño, no puede ser, no puede ser más. Y además, no se baña todos los días, evidentemente, y cuando la baño, la baño, o sea, la ducho, le pongo el tapón, la ducho, y con el agua de la ducha, que cada vez que hablo de la bomba de baño, o de poner un baño, alguien me dice que hay que ahorrar agua, que hay sequía. Se baña con el agua de ducharse, o sea, aunque sea agua sucia, sí, y luego la enjuago un poquito y ya. Con el agua que gastas de la ducha, le pongo el tapón y con ese agua se baña. Bueno, pues ahora la he dado por las bombas de baño, y fuimos a Lush, y una chica súper simpática y amable, que nos atendió y nos vendió las bombas, me regaló dos muestrecitas de una cosa, y dice, te voy a dar unas cositas para tu pelo rizado, le dijo a la niña. Me dio un acondicionador que huele de muerte, yo no sé qué tiene, como almendras o yo qué sé qué, el acondicionador huele de muerte, y luego me dio un spray, que en verdad me lo dio en un botecito, pero me dice, se vende en spray, que es como una leche, es como hidratante, y para desenredar, y como living, se queda como living en el pelo rizado, y es que es, que fantasía, lo he usado para peinar, o no, ayer lo probé de acondicionador en la ducha, cuando la duché, se lo puse, me encantó, me encantó que voy a ir a comprar, se lo vamos. Y luego, esta mañana, para peinarla, que yo siempre le refresco, los rizos se le ponen por la mañana fatal, entonces le he dado y con un spray, con agua solo, y hoy le peina un poco, me lo he puesto en las manos, y le he peinado con eso. Maravilloso, es que me ha encantado, y es que tengo un olor en las manos, que me encanta. Y bueno, ayer compramos dos bombas, una bomba de esta, como de arcoíris, o no sé, como intergaláctica, me encanta. La eligió ella, y otra que era de una astronauta, súper chula también, como con purpurina, y a mí me encantan los astronautas también, creo que era de edición limitada, y compramos las dos bombas de astronauta y de la galaxia. En Ikea, compré estas pincitas, bueno, compré mi madre, que venían dos, y una se la ha quedado mi madre, y otra me la traigo yo. La vela de jazmín, me cogí dos, y ahora me resulta como súper empalagosa. Ahora no sé si me gusta o no me gusta. Igual sin encender, no lo sé, igual cuando la encienda me va a resultar muy empalagosa, así que no sé. Un estropajo de estos así, blanco y gris, que me parece muy mono, mi madre compró un paquete que venía en unos pocos, y me traje uno. Y esta bandejita, bueno, me gustaba la vajilla entera, para traérmela, la verdad. Pero ahora mismo es que tengo vajilla, y esta es que me parece preciosa. Y también hay una, me traje como estas bandejitas así ovaladas, que vienen dos bandejas. He visto por ahí en Instagram, o en TikTok, o no sé dónde, una que se ha hecho viral de Carrefour, que está súper bien de precio, me encanta esa vajilla, y estoy tentada a ir a por ella. Y luego, cortinas. Unas cortinas blancas que cogí para el vestidor, que os dije que quería cambiar las cortinas, pues la cortina básica blanca, esta de Ikea, que tiene como los puntitos, que es la misma que tengo arriba en mi habitación, esa cortina básica. Así que bueno, no me enrollo más, y me voy a poner a vaciar el vestidor, para dejarlo completamente vacío, y que puedan meter todas las cosas que traen de Ikea. Espero que no vengan muy tarde, porque si no, voy a tener que cancelar mis citas esta tarde, y no sería lo suyo. Por cierto, una cosa muy rando. No tengo término medio con las series, o me veo una temporada entera en un fin de semana, o llevo como una semana viendo el primer capítulo de una serie, y no termino, y no termino, y me lo pongo un ratito, y me quedo dormida, o me lo pongo un ratito, y hago otra cosa, y lo quito, y lo pongo un ratito, y así, y llevo una semana para ver el primer capítulo de la serie, de Gentleman, el Gentleman, o The Gentleman, una cosa así, un chico que hereda un palacio, y un título nobiliario, y no sé qué, bueno, algo así, y está chula, es un poco surrealista, ya llevo dos capítulos, ya he avanzado, y ya creo que voy por el segundo, pero me ha costado pasar del primer capítulo, y no porque no me gustase, sino porque es que no avanzaba, pero, ya he llegado al segundo capítulo, me está gustando, está chula, el Gentleman, o el no sé qué Gentleman, algo así, en Netflix, estaba yo ahí recogiendo, recogiendo, y digo de repente, que hambre tengo, que hambre tengo, y me he acordado que no he desayunado, que hemos salido con la brisa de la mantilla, y de todo, y no he desayunado, y tengo un hambre que saca el hambre, y ahora, me he descongido unos garbanzos, y ahora, voy a tener que salir a por pan, y me he puesto unas pintas, que no sé ni cómo salió, ni cómo salió por pan, me he puesto una parte de abajo de un pijama, y una sudadera, porque era lo que he encontrado, y creo, y creo que no tengo pan, a lo mejor en el congelador tengo algo de pan, voy a mirar, y yo sin pan, creo que me voy a ir con estas pintas, no es por nada, pero cómo me sale el potajito de garbanzos, qué bueno, bueno, a las 5 de la tarde, y sin noticias de la empresa de transporte, los he llamado, porque digo, a ver si se han olvidado de mi paquete, y nada, mi cita de esta tarde, la he tenido que posponer, o sea, la persona con la que había quedado, le he dicho, oye, mira, que no voy a llegar, que estoy esperando a los mensajeros, y no viene, he llamado a la empresa de transporte, y me han dicho, que tienen que cargar la mercancía, en el camión, y traerla, que la traen esta tarde, pero no me han dicho hora, ni nada, que me llaman media hora antes, las 5 de la tarde, y no me han llamado todavía, así que voy a seguir, menos mal que estoy aquí aprovechando el tiempo, me han ordenado a tope, voy a comerme un yogur que se me ha antojado, y voy a seguir editando, a ver si subo otro vídeo ahora, y nada, porque en realidad, lo tengo todo más o menos, organizadito, y en realidad, hoy es miércoles, y el viernes, me vengo, y voy a estar aquí una semana, todas las semanas de Semana Santa, voy a estar aquí, así que, a la vez del tiempo, hace muchas cositas, guay, bueno, pues son las 7 menos 10 de la tarde, se acaban de ir los de los transportistas, me han dejado todo arriba colocado, que emoción más grande, y tengo un dilema, ahora mismo, que no sé, si irme a Sevilla, o quedarme aquí a dormir, tengo una llamada, del curso que estoy haciendo, tengo una llamada ahora a las 7, en 10 minutos, tengo la llamada, por eso, podría escucharla en el coche, sin ver, porque no tengo que ver nada, solamente puedo escucharla, podría escucharla en el coche, la llamada, pero, no me parece, me llama mi madre, que le he dicho que ya está todo, querrá verlo, bueno, al final, como veis, me he quedado aquí, sigo aquí, en el ordenador, he terminado la llamada esa que tenía, y me he puesto a editar un vídeo, a ver si termino de editar uno, para subirlo, son las 10 de la noche, o las 10 y media, he cenado y todo, he cenado una porquería, porque no tenía casi de nada, porque yo no tenía previsto hasta aquí hoy, y no tenía casi de nada, y he apañado con lo que tenía ahí, y nada, he cenado, ahora me voy a dar una duchita, antes de acostarme, porque no sé si la última vez cambié la sábana, bueno, no la cambié el último día, pero están muy limpias, sabéis que yo soy una maniática, maniática, la última vez que estuvimos en el camping, ¿en qué camping fue? en diciembre, por ahí que estuvimos en el camping con Gema, en el Kikopar rural, que lo pasamos súper bien, que por cierto, dentro de poco, en el Gema, le conté mi tarita, con los pijamas, la sábana, uf, le dije lo súper maniática que soy, con el tema de los pijamas y las sábanas, cuando voy a un sitio, bueno, es que cuando me voy de viaje a algún sitio, llevo varios pijamas, no puedo llevar un pijama, porque a mí se me ensucia un pijama, y yo, que ja, muerte, y para mi hija, para mi hija llevo un pijama para cada día, mínimo, y alguno más de respuesta, por si acaso, llevo muchísimos pijamas, y Gema flipaba, y decía, pero como puede ser, digo que sí, que sí, y con las sábanas, es que también soy maniática, tienen que estar súper limpias, y nada entra en la cama, que no esté limpio, pijamas y todo, y yo le dije, yo como me duche, y me ponga el pijama, ya no voy a ir a ningún, yo no voy a estar paseando por todo el camping, con el pijama, a lo mejor, hay veces que llevo como dos pijamas, o llevo más, pero, llevo un pijama, para estar por casa, y otro pijama, para dormir limpio, y a lo mejor me duche, me pongo el pijama, y vamos a estar en plan, en reunión, charlando, no sé qué, no sé cuánto, o de aquí para allá, o dando vueltas por el camping, con un pijama, luego, cuando me voy a acostar, me pongo el pijama limpito, y me meto en la cama, en fin, que soy una maniática, lo sé, pero bueno, no tiene nada de malo, entonces, ahora me ducharé, me pondré pijamita, que también lo lavé el otro día, porque puse una lavadora, y como aquí tampoco, es que acumule muchísima ropa, pues, cuando lavo, lavo todo, y lavo, y las toallas, uy, las toallas, estoy súper rayada con las toallas, porque creo que me voy a comprar un calentado de esos de toallas, para que se sequen bien, porque en invierno, no se secan, y se queda un olor a humedad, con las toallas también, bueno, con los olores en general, pero, con las toallas que te seca, después de ducharte, y como no huela bien, como huela a humedad, se te queda un olor a humedad, uff, que va, que va, no puedo, entonces yo enseguida las he hecho a lavar, y lo que estoy haciendo también, es que las meto en la secadora, ahora, que se quedan muy bien, y, en fin, bueno, que me estoy enrollando, y yo no pensaba enrollarme, en tantas horas, ya seguí editando, a ver si termino el vídeo ya, y lo puedo subir, uff, no creo que lo termine, me cae un montón, y también tengo que subir para Instagram, que hace mucho que no subo, y tengo que subir algo, pero bueno, ya no, ya son las 10 y media de la noche, siempre me pasa lo mismo, que me acuerdo a esta hora, y a esta hora, ya no me puedo, si me pongo a preparar, y todo me da a las 11 de la noche, y no subo nada, siempre me pasa igual, bueno, que no os cuento nada más, que al final me he quedado aquí, me voy a quedar aquí a dormir, y mañana me voy tempranito para Sevilla, y ya está, y vuelvo pasado, porque mañana es jueves, y el viernes me vengo, ya aquí pasa toda la semana santa, que ya es semana santa, madre mía, que rápido, me ha pasado este mes, flipo mi color, el mes de febrero y marzo, está siendo, eh, súper rápido, en fin, que nada, que buena noche, y que nos vemos mañana, adiós. Bueno, ya me voy, me he duchado, y me voy rápidamente, a recoger mi niñez, y a ver si puede ser, lo voy a intentar, pero no creo, que podamos ir esta tarde, a Leroy Merlin, a, por la puerta, por la pintura para puerta, buenos días, acabo de llegar al pueblo, creo que la última vez que era a ver, pues ayer, antes de ayer, que me iba de aquí, pues, ya estoy de vuelta, y tengo una faena yo aquí, madre mía, qué barbaridad, cuántas cosas, traigo equipaje, bueno, vengo para toda la semana, de semana santa, traigo equipaje, como yo que sé, no sé por qué traigo tanto equipaje, esta vez, parece que me venga un mes, lo primero que voy a hacer, es desayunar, porque estoy ahora mismo, con un hambre, qué madre mía, qué hambre tengo, y, voy a poner una lavadora, porque tenía aquí ropa acumulada, y alguna ropa, que me puse ayer, que me quería traer, porque, como es semana santa, no sabía qué traerme, no tengo ropa arreglada, aunque yo no, creo que vaya a salir mucho, pero bueno, igual un poco, entonces traigo cosas, como un poco más arregla, que yo, sabéis que, me traigo, puro chándale, como me gusta decir, cuando me vengo para acá, entonces he tenido que traer, un poco más de ropa, para mí, para la niña, porque, si salimos un poco, pues, para ir un poco más decente, en fin, cuantas ropas, tengo aquí, tengo aquí ropa, que había dejado acumular, para lavar, y voy a poner, voy a empezar a poner lavadora, voy a desayunar lo primero, porque es que, tengo un hambre, que no puedo ni pensar, me voy a poner en marcha, porque tengo muchas cosas que hacer, aparte de recoger, todo lo que traigo, que es menudo cargamento, quiero empezar, a montar, la cómoda, del vestidor, porque, hasta el lunes, no viene el montador, a montar el vestidor, y hoy es viernes, así que voy a ir adelantando, lo que pueda, la verdad es que tengo aquí, también bastante ropa, entre la ropa que tengo aquí, sucia, tengo cosas que he ido dejando, yo que sé, esto es un follón, de ropa para arriba, y para abajo, ropa aquí, ropa allí, wow, yo que sé, en fin, que tengo muchas cosas que hacer, que tengo muchas cosas por medio, que quiero adelantar muchas cosas de trabajo, voy a ir ahora mismo, para quitarme el ruido mental, que tengo un montón ahora mismo, voy a hacer una lista de tareas en Alexa, de las cosas que tengo que hacer, para que me, para que no tener la cabeza todo el rato dando vuelta, todas las cosas que quiero hacer, así que, voy haciendo cosas, paso por paso, lo primero, el desayuno, y yo que siempre os cuento, como está el tiempo, no sé por qué siempre os cuento, como está el tiempo, resulta que daba buenísimo tiempo, yo había mirado y daba buenísimo tiempo, para Semana Santa, y ahora de repente, todo pone nube, 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 y algo de lluvia, pero por Dios, y el otro día ponía todo sol, 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 y ahora, no sé por qué de repente todo nube, y que pasa que yo ya iba a inaugurar la temporada de piscina y todo, yo ya pensaba poner plástico para poner la piscina calentita y todo, y de repente ayer el cielo se puso amarillo, esta noche no sé si ha llovido, a mí no me ha dado la sensación de que haya llovido, pero los coches están llenos de mierda, todos amarillos por arriba, no sé si es una, ¿cómo se llama esto? la calima, eso, yo que sé qué, pero los coches están todos amarillos, cuando he llegado aquí, todo el suelo está amarillo, súper sucio, yo que quería limpiar también el patio, eso era ley de Murphy, menos mal que no lo he limpiado, vamos, pero hoy quería poner ya la piscina, yo que sé, en fin, que está todo súper sucio, ¿ha llovido barro? o es que ni llovido, es que ha caído barro, no sé si es, o sea, no llegase como lluvia, es como que ha caído barro del cielo, no sé cómo os ha pasado, pero, está todo sucio, toda la parte de fuera está todo sucio, y los coches y todo, no entiendo nada, bueno, estoy editando este vídeo, y os hago un poco de spoiler, lo que viene y es que, no grabé nada en Semana Santa, mi cámara de vídeos que usaba para los vlogs, se rompió, os contaré más detenidamente, bueno, si me seguís en Instagram, ya lo sabréis, se me rompió la cámara, no grabé nada en Semana Santa, la Semana Santa fue, bueno, ya la habréis vivido vosotros, y si soy de Andalucía, más todavía, la Semana Santa ha sido un desastre, porque fue lluvia sin parar, bueno, un desastre no, porque ese agua hacía mucha falta, es verdad, me lo voy a decir, ya lo digo yo antes de que lo digáis, ese agua era muy necesaria, los pantanos se llenaron, y es verdad que llevaba mucho tiempo sin llover y era necesario, pero fue una Semana Santa nefasta, en el sentido de que yo no salí de casa, apenas nos enclautramos allí, fue como, no sé, estuvimos en casa sin salir apenas, bueno, yo salí con mis amigos y eso, un par de días o así, pero un rato y uno de los días llovió un montón, bueno, fue un desastre, pero bueno, lo disfrutamos también mucho, yo estuve con mi niña allí en casa, hicimos, bueno, ella hizo un fiestón de pijamas con sus amigas, dos días, hizo fiesta de pijamas, le preparé cine, pizza, peli, palomitas, le puse el salón con el cine, con el proyector, bueno, le hice dos fiestas de pijamas, un día fue como más a lo grande, luego, que vino mi hija, la que no estaba, hicimos otra fiesta de pijamas, pero ya no descoloqué todo el salón, sino que le puse el cine en el techo del salón, y bueno, fue muy guay, lo pasamos súper bien, pero no grabé nada, aparte, porque estaba todo el rato con los niños y todo eso, que estaba toda la lluvia, bueno, la casa parece que la han echado años encima de repente, me estaba saliendo humedades por el patio, por la parte de fuera, por todas partes, bueno, pensábamos arreglar este verano el patio, pero vamos, ya es que es una obligación, porque el patio está horrible, en fin, que nada, que básicamente estuvimos en casa, no vimos nada, yo no vi nada, absolutamente nada, nada de Semana Santa, bueno, monté el vestidor, que no sé, creo que no lo he subido todavía, os enseñaré el antes y el después del vestidor, porque el vestidor ya está totalmente finish, estoy muy contenta, muy satisfecha con eso, he aprovechado para hacer mucho de eso, mucho del vestidor, eso sí tengo cosas grabadas, que ya voy a ir subiendo, el tema del vestidor, todo el proceso y todo eso, he podido grabarlo con la cámara, afortunadamente, pero bueno, el caso es que aproveché para adelantar mucho de eso, y luego para disfrutar mucho de mi niña, y nada, eso fue básicamente la Semana Santa, y bueno, ya creo que el siguiente vídeo, ya os cuento que mi cámara se ha roto, y todo el drama, pero bueno, ya os lo iré contando, ya lo iré viendo, pero os hago spoiler, de lo que va a pasar, voy a ponerme al día, porque me he ido retrasando, con esto de los vídeos, y tengo un vídeo pendiente, de pasarme todavía, que no sé cómo pasarme, que lo grabé con el móvil de mi madre, y como mi madre, tampoco tiene iPhone, tiene Android, me está costando la misma vida, la verdad, las cosas como son, pasármelo al ordenador, porque no estoy intentando pasar por un Word Drive, pero no se pasa, y está tardando a lo más grande, pero bueno, y ya el siguiente vídeo, ya ninguno de los vídeos, son grabados con la cámara, porque la cámara, murió, así que nada, que espero que os haya gustado mucho este vídeo, que nos vemos en el próximo, que os voy a ir poniendo al día, aunque en realidad, los vídeos están bastante al día, por los que yo suelo subir, pero, espero que os haya gustado, que os quiero un montón, y que buenas noches, chao. ¡Gracias!